No se ve muy bien, tía, diría. Split, bichos. A ver... ¿Qué pasa? Mis convicciones no flaquearán. El Pupi está muy bien, tía, da mucho asco, eh. Bienvenidos a la dieta del invocador. Venga, venga. Parece que tiene cardio, ¿qué te está haciendo? ¿Te le va a dar algo ese neno? Ese neno, tío. Pensando a Zuna, a ver, Kate, ¿qué tal? ¡Jajajaja! ¡Lol! Estamos de acuerdo, invocador. Puto gitano, tío, mirando. Ay, que bien dolor, ¿cuál? Ya guarda ahí en su mochilita. ¿Dónde está mi tete? Ay, como lo quiero, mi tete. ¿Dónde está tete? ¿Tete con Asus? No, ¿dónde está tete, tío? La tengo aplicada. ¿Tete no estaba aquí? Ehm... ¿Lol? ¿No estaba aquí? No. ¿Pero si entró con nosotros? Wow. Tete, ¿dónde estás, tío? Buenas, desviadas, buenos días. Pero si tete entró, ¿no? Me dijo, invítame, lo invité. Y luego se piló. Ay, esa orden de alejamiento que se hizo. Ay, madre. Madre mía, tío. Justo tete me trolea, tío. Lo he invitado cuatro veces. Y me hizo la última y se piló al final. Qué desgracia. ¿Se ha perdido uno del grupo? Sí, 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 sí. Ahora está bien la... Ah, vale, está bien la Faker, ¿sabes? Está bien la Faker, por eso está en mi estilo, ¿eh? Así que... No digo más. La pequeña luz era una creación. ¿Está bien? ¿Dónde va? Vale. De acuerdo. De inmediato. Por la paz. Mis convicciones no flaquearán. Dime. ¡Gracias! 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 Mis convicciones no flaquearán. Estamos de acuerdo, invocador. Por la paz. Mis convicciones no flaquearán. Madre Valor. Madre Valor. Ha muerto un enemigo. De acuerdo. De inmediato. Estamos de acuerdo, invocador. De inmediato. De inmediato. De inmediato. De inmediato. De inmediato. Racha del enemigo De acuerdo La lucha es algo serio Si es necesario Mis convicciones no flaquearán De inmediato De acuerdo Por la paz Mis convicciones no flaquearán De acuerdo De acuerdo De acuerdo De inmediato Estamos de acuerdo De inmediato 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 Por la paz Vuestra torreta ha sido destruida De inmediato Vuestra torreta ha sido destruida Mis convicciones no flaquearán Estamos de acuerdo, invocador Habrá armonía en valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Habrá armonía en Valorant! ¡De inmediato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Déjame esto a mí. ¡De inmediato! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Habrá armonía en Valora! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver el canal! De acuerdo. De acuerdo. De inmediato. De acuerdo. 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 ¡Gracias! 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 De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!